El gremio médico que ha tenido muchas conversaciones con ustedes en este momento se encuentra en pie de guerra, han anunciado una huelga que se estaría realizando el 3 de junio y nosotros desde aquí también vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se termine de consumar este acto de justicia para que los médicos que viven en condiciones insalubres porque lidian con la enfermedad, que tienen una de las carreras más largas que las ciencias puedan otorgar y eso genera como consecuencia que entren muy tarde al sistema de aportes, que no se rigen por un horario de salida, si lo hacen por un horario de entrada, pero si un cirujano tiene un paciente y sonó la campana para irse a su caso y el paciente está anestesiado, no va a cruzar la puerta, se va a quedar a cumplir con su juramento En un momento los médicos decían que el presidente Mario Audo Benítez se está arrodillando últimamente al sector empresarial, industrial, ganadero, que son los que solicitaron justamente este veto, ¿es así? De hecho que hay muchísimas interpretaciones posibles para entender lo que aconteció Lo que te puedo decir a ciencia exacta es que hay mucha desilusión porque este es un proyecto, no es este proyecto El presidente de la república había votado en condición de senador por un proyecto más ambicioso para la jubilación médica Porque era del 100% para 25 años de aporte y 55 años de edad Este proyecto tiene un valor de sustitución del 90% que crece a ritmo de 2% de años hasta llegar al 100% a los 30 años de aporte y 60 años de edad Y había muchas, muchas esperanzas de que el presidente de la república promulgue esta ley No obstante, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que de todas maneras este veto sea levantado y esta ley promulgada Pero, ¿qué le hizo, qué le motivó al presidente ese cambio de postura? Dios y María Duanita saben eso, yo no te puedo responder Doctor, hablaban acerca del déficit que hay en la caja fiscal, ese es uno de los argumentos, no hay financiamiento para eso Y sobre todo porque se crea una especie de sector privilegiado de jubilados que son los médicos al resto de los mortales En primer lugar, es muy importante tu pregunta Luis Los estudios de un renombrado economista, Amílcar Ferreira, demuestran de manera clara que la jubilación médica es sustentada por los aportes de los médicos No es que la gente, el estado paraguayo o el pueblo va a pagar la jubilación médica, eso por un lado Por otro lado, sí, algo interesante Luis, el hecho de que, ¿qué pasa con los aportes del médico que aportó toda su vida profesional pero por una cuestión lógica de expectativa de vida muere antes de jubilarse? ¿Qué pasó con esos aportes que en teoría harán para su jubilación? ¿A dónde fueron? Se los llevó el viento Y todos esos años de trabajo, y todos esos años atendiendo a los pacientes, y todos esos años esperando Que en el momento, que en el momento de fragilidad, tres segundos, que en el momento de fragilidad espera poder tener un poco de tranquilidad y disfrutar de sus últimos años con su familia pues ya no puede trabajar Pero eso pasa con los obreros que están en las calles, obreros que ni siquiera a veces tienen que trabajar en negro, o sea, los médicos entre todos son privilegiados en esto ¿De qué privilegio me hablas? ¿De qué privilegio vamos a hablar? Si entramos nosotros en 36 años, en 36 años, salario promedio de 20 millones al mes, disculpame pero no es así, te invito a que revise, te invito a que revise, te invito a que revise la estadística No es 20 millones de guanillas al mes, el salario de un médico por un lado Por otro lado, tocaste una cuestión que es muy importante, el sistema jubilatorio tiene que pasar por una gran reforma, estamos absolutamente de acuerdo Porque hoy por hoy existen inequidades, existen sectores que se jubilan a los 40 años, existen sectores que se jubilan a los 25 En el propio sector salud hay varios gremios que lo hacen a los 25, tras 25 años de aporte ¿Por qué los médicos tienen que hacerlo tras 40 años de aporte, siendo esta una carrera particularmente larga? Y eso sin mencionar los años en los cuales en muchos casos los médicos son contratados y en su condición de contratado no pueden aportar a la caja Pero estamos de acuerdo, tiene que haber una gran reforma del sistema jubilatorio Y alentamos a que esta exista El problema es que se sostiene el discurso de la gran reforma por años, años y años Y mientras tanto vemos una tremenda desigualdad y vemos que gente que muere antes de jubilarse O que se jubila con haberes jubilatorios verdaderamente miserables Pero es válida tu pregunta Usted decía, bueno, el proyecto fue carneado por el Poder Ejecutivo ¿Qué le dice al presidente con relación a esto justamente, el mensaje de los médicos también? Y realmente nuestro mensaje es para el ministro de Hacienda Y el mensaje es claro Las políticas públicas establecidas deben ser orientadas a fortalecer los sectores Que verdaderamente van a desarrollar a la sociedad y mejorar el nivel de vida de los paraguayos Este veto, que como bien dijiste, carnea o destruye el proyecto de la ley de jubilación médica Desalienta a los paraguayos a optar por la medicina Y eso necesariamente tiene consecuencias para la salud pública Que tiene muchas deudas históricas Que con el tiempo tenemos que saldar Pero para aproximarnos al hecho de saldar esas deudas Tenemos que establecer las condiciones Y lo que se hizo es totalmente contrario a ese camino ¿Por qué se habla de una carneada, doctor, al proyecto? Y hablamos de una carneada porque Básicamente el veto objeta todo el proyecto Todo el proyecto Salvo un segmento donde versa la jubilación a los 30 años Tras 30 años de aporte, 60 años de edad Pero objeta también el valor de sustitución que es del 100% Entonces básicamente lo que queda del proyecto después de la objeción parcial Del veto parcial no sirve para nada El proyecto en su tiempo era un proyecto más ambicioso, Luis De todas maneras, yo lo considero justo Hemos dispuesto a nuestra posición en su momento Pero era más ambicioso Y planteaba el 100% de la pensión jubilatoria Tras 25 años de aporte y 55 años de edad Este habla de un valor de sustitución Que va creciendo de manera progresiva Y alcanza el 100% Tras 30 años de aporte y 60 años de edad ¿Usted cree que se pueden generar los aportes necesarios Para que no haya un déficit en la caja fiscal, como dice Benítez? Los estudios generados por el economista Mircal Ferreira Demuestran de manera clara que esta situación va a ser autosustentada Por el aporte del gremio médico Los médicos van a pagar su jubilación ¿Qué va a pasar próximamente? Si es que no se trata de manera favorable para los médicos Por ejemplo, en la próxima semana de la sesión Lo que tiene que ver con el veto ¿Ellos van a seguir generando también problemas Dentro de lo que es el esquema de salud? No, de hecho que esa ya es una posición del gremio médico En conversación con ella, y yo sé que también lo han hecho público Han anunciado una huelga general Pero yo estoy convencido de que los colegas Los parlamentarios entendieron la necesidad de esta reivindicación Entendieron la justicia que ello contempla Y yo tengo mucha ilusión de que vamos a poder levantar este veto ¿No hay posibilidad de hacer ya el tratamiento hoy Teniendo en cuenta que en el hospital del trauma Por ejemplo, doctora, a las 11 ya empiezan con la sentata? Bueno, hoy no está en el orden del día Nosotros realmente hemos planteado la posibilidad De hacer una moción de preferencia Pero lo vamos a estar debatiendo con los colegas Y bueno, finalmente cualquier cosa puede pasar El procedimiento es el siguiente Se trata Esto con otros colegas de diferentes partidos y diferentes bancadas Esto volvió a diputados Debe ser tratado a un diputado Para que diputados levanten el veto Requiere una mayoría absoluta Que mayoría absoluta es No, no, esa mayoría de dos tercios Mayoría absoluta es el quórum Que son 41 votos independiente Independientemente a cuantos estén presentes Si no se levanta el veto La ley se promulga en base a lo que planteó el Ejecutivo Si se levanta el veto en diputados Esto va al Senado Y estaría teniendo un procedimiento similar Estas palabras del doctor Raúl La Torre Al finalizar la conferencia de prensa Que él estaba dando también Para la próxima semana Están planteando ya en Cámara de Diputados Que se trate nuevamente El veto parcial del Poder Ejecutivo Para decidir finalmente Qué es lo que se va a realizar La próxima semana Teniendo en cuenta Sería el 29 de mayo Violeta El 3 de junio Anuncian una huelga general Los médicos Si es que no se obtiene ya una solución Con respecto a lo que ellos están obteniendo O están exigiendo más que nada Perfecto Fer Nosotros vamos a estar muy atentos Entonces al tratamiento Nuevamente en el Congreso Teniendo en cuenta el veto parcial Y por supuesto Vamos a seguir escuchando los reclamos Y por supuesto las movilizaciones Vamos a compartir con todos ustedes Cuando hablamos siempre De los profesionales de blanco Gracias Fer Gracias Hasta luego